Oto Pérez Molina en rueda de prensa reafirmó El programa de Mi Familia Progresa va a continuar, lo vamos a mejorar, la Bolsa Solidaria va a continuar Vamos a ver que esos recursos puedan llegar a la gente más necesitada, a la gente más pobre Pues yo puedo decirles que si esa es la gran preocupación, el Partido Patriota ha sido consistente en su propuesta Los programas van a continuar Partido Patriota Partido Patriota